¿Qué es el estallido social de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Qué es el estallido social de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura? No es tan difícil darse cuenta que un país que, muy erróneamente, ha apostado casi todas sus fichas al turismo, el golpe a la economía, o sea, al Producto Interno Bruto, y desde luego al bolsillo de los cubanos, es sencillamente demoledor. Por otro lado, la débil industria cubana, con tecnología de los años 70, cada año se deprime más, con acento sobre todo en la agricultura. Ahora, si usted viaja a Cuba, podrá ver que los campos cubanos están abandonados hace décadas. Perfectamente es posible, porque alguna vez fue así, que Cuba pudiera producir los alimentos para su población, pero desde que está el régimen, simplemente tiene que comprar alimentos afuera. Ahora, sepan ustedes que la industria agrícola socialista es tan débil y tan dependiente del exterior, que el 80% de los alimentos se deben importar. O sea, el socialismo no ha contribuido nada que valga la pena en 62 años. Compare usted que hace 62 años, Singapur era una isla que vivía casi en la miseria, y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Considere también que Taiwán es una potencia económica, que desde hace 70 años sufre el bloqueo de China. Supon ustedes que por razones de la pandemia de transporte y de controles especiales, el precio mundial de los alimentos ha subido al menos un 30%. Por otro lado, como suele ser en el socialismo, los economistas de la dictadura son tan ignorantes que aplicaron medidas cambiarias tarde y mal. Por un lado, tenemos entonces, resumamos, una baja ostensible del turismo, una fuente de ingresos vital para Cuba, un aumento del precio de los alimentos, alimentos que Cuba no produce y debe comprarlos afuera, pero para eso no tiene dinero. Ahora usted me va a decir que el tema de Cuba ya pasó, o que ese domingo 11 queda en la historia como un movimiento más, o es un comienzo de una gran catástrofe para la dictadura. La dictadura tiene restringida, solo por razones ideológicas, toda actividad privada, porque lo que no quiere es aceptar que en el fondo, con su mercado negro, Cuba vive en un capitalismo, un capitalismo que está debajo del sistema, porque en Cuba las cosas funcionan solamente por el mercado negro. Además tenemos que sea unificado la moneda, una medida trazada en 10 años. A men que nunca debieron existir dos monedas. En la práctica existían hasta hace poco al menos tres monedas. El peso cubano, el peso convertible y el dólar. Hoy día tenemos el peso único cubano y el dólar. Adivinen quién domina la economía del mercado negro en Cuba, el dólar. Cuando estuve en Cuba y recorrí gran parte del país, no podía creer que podía comprar en un lugar y en otro no. Y lo peor, que el sufrido pueblo cubano, en teoría podían comprar, pero su poder adquisitivo no se lo permitía. Por tanto, el propio pueblo cubano no podía comprar casi nada en su propio país. Y eso le llamamos dignidad. Con mi esposa recorrimos algunos faros de La Habana, de Cienfuegos, de Trinidad, de Pinar del Río, etcétera, no apto para el turismo, que aunque oficialmente no están cerrados a los turistas, generalmente los turistas no van, porque no hay ninguna cosa interesante o que esté dentro de la publicidad del régimen. ¿Qué vimos? Escenas dantescas, edificios que se caen a pedazos, negocios lúgubres, gente muy mal vestida, lugares malolientes, en definitiva, mugre y pobreza por doquier. Y ahora me dicen que en Cuba hay dignidad. Los mismos cubanos nos decían, por favor, salgan de aquí, nos da vergüenza nuestra miseria, y allá afuera el régimen paga millones para decir que acá tenemos dignidad. Desde luego, el escaso internet también ha sido un factor desencadenante de rabia. Además que ha posibilitado la consultación de actos y de convocatorios de marcha. Por esa razón, el sistema tiene un día controlado y cerrado el internet, porque sabe que si permite un internet normal, el régimen se va a terminar de caer a pedazos. Porque el pueblo cubano, señores, no está luchando solo por remedios, no está luchando solo por mejores hospitales, no está luchando solo por comida, está luchando por su libertad. Vamos ahora al tercer pilar de la economía, que alguna vez fue el primero, la exportación de médicos esclavos. Este término de médicos esclavos no lo digo yo, lo definió la ONU, porque son profesionales que no reciben el sueldo. El sueldo lo recibe directamente el Estado de Cuba, los arrienda como esclavos. Ellos siguen recibiendo el mismo sueldo de un médico cubano en Cuba, más algunas pequeñas comisiones. Además, en los países en que están, están prácticamente encerrados, sin casi contacto con la población, y por supuesto, no pueden quedarse en el país, porque sus familias están en Cuba. O sea, si eso no se llama esclavitud, yo no sé cómo se llama. Bueno, este pilar de los médicos esclavos ha disminuido ostensiblemente. Ya el golpe dado por Brasil y Bolivia, que expulsó a los médicos, debilitó profundamente esta rama de la economía, que al principio parecía muy rentable. Claro, la esclavitud siempre es muy rentable. Y para más remate, Estados Unidos restringió aún más el envío de dólares a la isla por parte de los cubanos residentes. Lo que constituye, junto con el turismo, junto con los médicos esclavos, constituye el tercer pilar de la economía. Es decir, Cuba ha sido sostenida por años por los dólares enviados por los cubanos de Estados Unidos a sus familias en la isla. Esta restricción, por supuesto, incide directamente en el poder adquisitivo de muchas familias cubanas. Aunque como siempre, la trampa del régimen que recibe el dinero en dólares, pero le entrega a las familias cubanas pesos. Ahora alguien me va a decir entonces que esto es una situación coyuntural, que ya va a pasar, que basta que hasta diciembre la gente que venga con su maletita pueda pasar remedio, alimento, llorio de impuesto. Ese es un engaño vil, es una solución parche, pero los cubanos han despertado. Los cubanos no van a parar hasta lograr que la dictadura caiga y se construya un régimen democrático. Con todo esto, más la pandemia, la tibieza o la indiferencia de Biden que dice que parece que va a levantar las restricciones, pero que tiene también problemas políticos internos, se suma entonces al costo creciente de los productos que dirigimos en el mercado extranjero. Díganme ahora, con todo esto, si en Cuba no se está incubando una tormenta perfecta. Y si desean saber más, sepan que Cuba tiene una deuda externa altísima que no puede pagar, pues no cuenta ni con reservas ni con divisas en caja. Seis décadas de adoctrinamiento de la revolución, del comunismo, del anticapitalismo, del antiimperialismo, de que el mercado es malo, de que la actividad privada es mala, de que el Estado es buen administrador, de que el partido es la vanguardia de la revolución, etcétera. Todo eso está en el suelo. El pueblo, con todo eso, ha salido a las calles y seguirá saliendo. Como decían algunos carteles, prefiero morir por una bala que de hambre. Repito, el hambre destruye toda moral y toda adición política. Gracias.